Señor por medio de este canto hoy quiero expresar Que te necesito en mi vida cada día más Sin tu presencia ya no vale seguir viviendo Siento, me estoy muriendo en la soledad Mi corazón late triste cada día más Hay un dolor profundo dentro de mi pecho Muchos hoy me ven sonriendo pero es falsedad Dentro de mi alma y tristeza y gran soledad Necesito Señor que me toques con tu Espíritu Santo Vivir sin tu presencia yo no quiero Tú eres quien le da vida a mi vida Señor Jesús yo te necesito para seguir viviendo Vivir sin tu presencia yo no quiero Tú eres quien le da vida a mi vida Señor Jesús yo te necesito para poder vivir Gloria al nombre de Jesús Aleluya Las noches se me hacen tan tensas cuando no estás tú El día lo siento pesado si no tengo tu luz La primavera no florece si no está tu presencia Me siento tan solo cual niño que no tiene amor Le falta el cariño del Padre también en su calor Así necesito de ti aquí en mi vida Vivir sin tu presencia yo no quiero Tú eres quien le da vida a mi vida Señor Jesús yo te necesito para seguir viviendo Vivir sin tu presencia yo no quiero Tú eres quien le da vida a mi vida Señor Jesús yo te necesito para poder vivir Vivir sin tu presencia yo no quiero Tú eres quien le da vida a mi vida Señor Jesús yo te necesito para poder vivir Vivir sin tu presencia yo no quiero Continuosoro Vivir sin tu presencia yo no quiero